En un grandioso acto, se dio la primera promoción de 265 alfabetizados con el método de educación para adultos, recibiendo su respectivo certificado que les acredita como personas que ya saben leer y escribir, gracias a la Estrategia Nacional de Educación, impulsada por el comandante presidente, Daniel Ortega Saavedra. A leer, porque estoy aprendiendo, estoy aprendiendo a leer y a escribir. Le doy las gracias a todos, a Daniel Ortega, a Rosario Murillo por estar haciendo esto, y me siento tranquilo, porque ya puedo leer y escribir. No sabía leer, y ahora que ya sé leer, me siento alegre porque voy a enseñar a mis hijos a salir adelante. La excelente vocación de servicio y amor al prójimo de 165 jóvenes chinandeganos, miembros de la FES y Juventud Sandinista, hicieron posible estos resultados, ya que dedicaron largas jornadas de trabajo educativo para sacar de la oscuridad a sus hermanos y llevarlos a la luz del saber. Enseñándoles algo que ellos tal vez no pudieron alcanzar cuando estaban jóvenes, y pueden ahora desarrollar sus actividades, ya pueden escribir, leer. Los alfabetizados cuentan desde ya con la posibilidad de continuar sus estudios en educación primaria y posteriormente en la enseñanza técnica, todo ello como parte de la restitución al derecho de recibir una educación digna, con calidad y calidez, que transforme positivamente sus vidas. Vamos a estar paso a paso acompañándolos en la ruta hacia el buen vivir a través de alfabetización, a través de continuidad educativa, a través de cursos de orientación laboral y productiva. Desde Chinandega, Yair Carrillo, Multinoticias.